La violencia, por ejemplo, en la escuela y en las formas que hay de abordarla, de resolver esta problemática. A ver, vamos a ver un informe. Vamos a ver un informe. Vamos a ver un informe y estate ahí, no te vayas. Hoy queremos hablar de violencia en la escuela y derechos. Para empezar a debatir, partimos de la concepción del joven como sujeto de derecho. Por lo tanto, hay que garantizar el cumplimiento de los mismos. Cuando emergen los episodios de violencia en la escuela, se vulneran derechos. Por ejemplo, el maltrato ejercido contra niños, niñas y adolescentes está claramente definido por instrumentos internacionales de derechos humanos, por la Constitución Nacional y por leyes nacionales y provinciales, de manera que el maltrato constituye una vulneración de nuestros derechos. Es, por tanto, la violencia contra los jóvenes, un tema de interés público que trasciende la esfera de lo privado. Podemos mencionar la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, aprobada en diciembre de 2006, que reconoce explícitamente entre los fines y objetivos de la educación el garantizar en el ámbito educativo el respeto a los derechos de niños y niñas y adolescentes. En el mismo sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño afirma de manera categórica que el maltrato constituye una abierta vulneración de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Todos tenemos derecho de expresar nuestra opinión libremente y ser escuchados, a expresarnos, a ser como queremos ser, y nadie puede ejercer violencia sobre nosotros. Por eso proponemos soluciones colectivas a las situaciones conflictivas que se presenten y que nunca olvidemos que tenemos derecho a que así sea. Por eso hoy te preguntamos, ¿qué derechos se vulneran cuando se llevan a cabo episodios de violencia en la escuela? Bueno, dando vuelta a la página, veníamos a hablar de música, ahora entramos en un tema un poco más profundo, obviamente. Situaciones que se viven en la escuela, situaciones que a lo mejor no se sabe cómo salir, ni cómo contrarrestar, ni cómo pedir ayuda. Ya veníamos hablando de este tema en varios programas, pero cada vez que viene una tribuna es interesante saber qué opina, porque son chicos también que tienen otro tipo de experiencias también y tienen a lo mejor, han pasado eso y no han sabido o han visto o tienen amigos. ¿Qué me podés contar al respecto? Ahora las cosas como se resuelven, digamos que hay algo que se arregla a las piñas siempre. Ah, esa es la solución. O agarrarse a las piñas porque sos grande y te agarrás a las piñas. O se sabe con quién pelearse. O le decís a un profesor o algo y sos cagón, tenés miedo. Siempre te dicen eso. Ahora las cosas como que se arreglan a las piñas. ¿Y te parece bien eso? No. No. Pero está, sí, por acá, a ver. Es como decía él, ahí no buscan otra solución como para agarrarse, para solucionar las cosas de otra manera. Y van todos a las manos. Pero, perdón, ¿entre compañeros o con el profe también? A veces entre compañeros o entre otros cursos. Entre otros cursos. ¿Pero por qué? Porque ya estás grande, o sea, lo tenés que solucionar con los puños. ¿Por qué es lo que te imponen básicamente acá, Bahía? ¿Te imponen quién? Te lo imponen porque, ponele, a mí me pasó muchas veces que tuve que hablar con un montón de compañeras a decirle que no es la manera de solucionar las cosas. Cuando hay discusiones o intercambios de ideas, si se quiere, a lo primero que recone es a las trompadas, o sea, es a la violencia. Primero que no se soluciona el tema. Cuando no hay argumento. Claro, o no hay argumento, primero que no se soluciona el tema, y segundo que siempre uno termina lastimado. ¿Pero vos vas a decir que es porque los adultos, digamos, en este caso, los profes no se meten, digamos, a ver en qué andan los chicos? No, los profes no se meten para nada. Hay algunos que sí, bueno, de buena onda, ¿viste? Pero otros no. No a las piñas, tendría que ser al revés. ¿Cómo lo ha hecho? Cuando uno va creciendo y se va volviendo más grande, arriba de las cosas hablando. A las piñas arriba de las cosas cuando son chiquitos. Es que lo que pasa es que sí. Pero parece que la visión de lo que está pasando a lo mejor en las escuelas es diferente. A veces pedís ayuda a los profesores y los profesores mismos no saben qué hacer con algunos casos. Tenés que recurrir a un gabinete, tenés que recurrir al centro de estudiantes, si lo tenés, que en algunos casos, como en mi colegio, no lo tenés formado, y no sabés a quién vas a recurrir. Yo quiero saber qué pasa con los compañeros, ¿no? Porque, o sea, vos podés tener dos o tres compañeros que, bueno, no se fuman, y a lo mejor en algún momento, ¿viste? Van a las manos. ¿Qué hace el resto, no? ¿Cómo participa el resto? Señorita. La rivalidad entre nosotros es la mañana contra la tarde. ¿Ustedes son de qué turno? De tarde. ¿Todos son de la tarde? ¿Ustedes son de la mañana? ¡Uy! ¡Ay, tole, tole, la titibula! ¡Vamos a un ritmo, Ayano, por favor! Ah, ¿y pero qué están pensando en este momento? ¿Los de la mañana contra la tarde, la tarde contra la mañana? Bueno, pero se llamaron bien acá. Acá los vimos bien, están cómodos. Por ejemplo, nosotros ponemos nuestros nombres en las mesas, ¿viste? Y ya el otro día aparece, sí. Aparece todo escrito con un montón de cosas de todo chico de la mañana hacia nosotros. ¿Cada cuánto pintan las mesas? Pero se van dejando mensajes. Sí. ¿Pero eso, las mujeres contra las mujeres o todo el turno contra el otro turno? No, a veces los varones contra nosotras o las chicas contra nosotras. Pero la rivalidad, ¿por qué es? Nosotras también le respondemos, pero tampoco... ¿Cómo diré? Joá, ¿pero por qué es la rivalidad? ¿Qué es lo que genera que se peleen? No, no sé, nunca se habló de eso. ¿Viste? Pero para más... Es deportivo, es deportivo. Pasan las generaciones y sigue estando la rivalidad. La rivalidad entre la mañana y la tarde prevalece, aunque haya recambio de alumnos. Y eso, ¿por qué no conocés lo de la noche? Si quisiera saber los de la mañana, si también sienten esta rivalidad, ¿es así? En mi caso, no, porque yo nunca escribí nada. Pero nosotras, en nuestro grupo que nosotros tenemos en el colegio, nunca nos enganchamos a contestarles a ellas. Mentira. Porque no... Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver esta entrevista. Sí, el análisis que nos provee Roxana Levinsky, que es una directora de escuela y que labura mucho y muy bien en esta temática. En ver cómo surge la violencia en las escuelas. ¿Va a clarificar algo esta situación? Sí, aporta muchas cosas interesantes. Vamos a ver entonces, a ver. Es importante ver a qué violencia nos estamos refiriendo, porque si no pareciera que las escuelas son violentas y en realidad no existe esa violencia dura en las escuelas todo el tiempo. Es un ínfimo grado, lo que hay sí en las escuelas es una violencia más blanda, una violencia que tiene que ver con otro tipo de agresión, que puede ser la agresión verbal, la... esa agresión disruptiva de una clase, del que no sostiene estar sentado en un aula, del que se para, del que hace ruido, del que está con la música. Pero creo que todo está encuadrado en una violencia de la que no hablamos y que es la violencia latente, esa violencia que va de las instituciones a los chicos. Y la violencia es esencialmente una crispación, una incontención, una necesidad de satisfacer algo y entonces, como le falta el lenguaje, las mediaciones para poder reflexionar sobre ellas, primero actúan y después viene el derrumbe. Estamos en una época histórica de una escuela masiva, obligatoria para todos. ¿Y cómo estamos construyendo esta masividad? Si la masividad es sin promesa, si la masividad es con injusticia distributiva del conocimiento, donde aquel que no viene en su mochila con todo el capital cultural, lingüístico, normativo encima, y lo tratamos de la misma manera que tratamos a todos, vamos a estar en problemas, porque necesitamos de pedagogías diferenciadas, de paciencias diferenciadas, y por eso siempre digo que la masividad y la homogeneidad son un cóctel explosivo, porque vos tenés que convertir la masividad en comunidad, la homogeneidad en heterogeneidad y singularidad, y eso está costando porque tenemos a un alumno modelo tipo y le damos a todos dosis iguales, en las mismas etapas, en los mismos tiempos, y eso trae a la larga una crispación y una exasperación en los chicos que termina en hechos disruptivos, en conflictos permanentes. Muy bien, interesante, traduciendo un poco lo último que decía sobre todo, esta idea de que muchas veces, desde las instituciones, y las instituciones no es solamente el Estado, sino todas las instituciones que compran una sociedad, como que se conforma un modelo tipo, una forma de ser ideal, que cuando uno no se siente igualado, no se ve reflejado en esa imagen ideal, te genera como una crispación, te empezás a sentir molesto, y esa molestia termina generando violencia, termina generando conflictos. Acá hay muchos chicos que entonces están molestos. La mayoría, porque la ideal no existe, es una construcción. Si, es que yo me quedé acá con este tema de que turno tarde, turno mañana, en un momento yo dije, bueno, vamos a tratar de hacer algo como para mejorar esto, ¿no? O sea, porque me parece que... ¿Cómo vinieron? ¿En el mismo micro? ¿Y qué se sentaba? ¿El turno mañana adelante y el turno tarde atrás? ¿O se sentaba mezclado alguien que me diga algo, por favor, a ver? ¿También se pelean por los chicos? ¿Por los chicos? Vos te veo cara de pícara. Entonces, es una gran boxeadora. ¿Pero se pelean eso? ¿Es muy... por alguno que esté acá presente? No, porque tiene novio y el novio termina con una de la mañana, y sale con una de la tarde y se pelean. ¿Eso pasó hace poco? Se roban los novios entre mañana y tarde. Y se escriben y se insultan por la mesa o por el pizarrón. Pero hay alguien... yo no quiero ver, yo no quiero ver, pero hay alguien acá... Yo lo que no quiero ver son las mesas de los cursos de estos chicos. A ver... La pensamos hostil del mundo. ¿Usted tuvo algún problema con los chicos de turno tarde? Con las chicas. Con una chica. Ponete el micrófono en la boca así te escuchamos todos. Este... Y... pero... ¿La estás llevando bien o siguen las venganzas, las escrituras y demás? Yo no le di más bola. Porque en realidad empezó de que a mí me gustaba un chico y a ella, o casualidad, también le gustaba. Y una vez me dejó un pago escrito en la mesa, así. Pero son peleas absurdas, por Dios. ¿Por qué pelearse por un pibe? Es que yo no le seguí el juego. Pero hay algo más allá de pensar que es absurdo. ¿Volvieron a hablar? ¿Hubo una reconciliación? No, hasta ahora no. ¿Y qué pasa si yo puedo llegar a lograr eso acá en el programa? Vamos, Vaya, no. ¿Por qué no se den un abrazo? Vino. No vino. No vino. Ah, no está acá. Qué piedosa que se rubó. No está acá. Rubó. ¿Está acá o no está acá? No, no está acá. No, no está acá. Este... ¿Le querés decir algo por la cámara? No. No, para que no. No, no. Bueno, no está acá. ¿Quién se quedó con el chico? ¿Vos o ella? Ninguna de las dos. ¿Y el chico? Para todo esto, a todo esto... ¿Cómo se llama el personaje? El candidato... Enzo. Enzo. A todo esto, Enzo, ¿no? Vivo de todo. La está pasando joya, Enzo. No, pero ¿cuál es...? Enzo, ¿cuál es la...? ¿Cuál fue la actitud de Enzo? Se sentía el malino, va mejor. Se sentía como yo, guau. Guau, ¿se pelean por mí? Claro. Ah, ok. Bueno, ojalá que en el próximo programa pueda venir también y los reconciliamos aquí. ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? Sí, yo, Beiano, quería decirle a los chicos que más allá de las situaciones puntuales de un novio o una novia, cosas que pasan en la adolescencia siempre. En la vida misma. Hay rivalidades que están adentro de la escuela y que vienen de estos mitos de antes, de la mañana contra la tarde, el C contra el D, ¿no? Me parece que tiene que ver con incluir en la escuela un proyecto que hable de estas cosas. Hoy mismo nos dimos cuenta de cuál es la rivalidad. No sabemos. Entonces, me parece que un buen proyecto para la escuela es empezar con el diálogo, ¿no? Igual, ojo, no está mal a veces pelearse. El conflicto no es malo. Lo que es mala es la violencia como forma de resolverlo. O sea, madurando es dialogando y es buscando el otro lado. Igual a un boludo no se le nega a nadie, ¿no?